Que yo le sienta, cuento tu vocación, si votas por volver a, se acaba la corrupción. Alegrando este ambiente, yo se los digo ahora, yo se los digo ahora, alegrando este ambiente, alegrando este ambiente, no se les digo de ahora, no se les digo de ahora. Yo voy a votar por volver a, para mayor seguridad. ¡Volverá, volverá, volverá!